Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. El día de hoy me van a acompañar a grabar para un hotel aquí en San Antonio. Y bueno, tienen un evento y con este hotel ya he estado grabando prácticamente desde que abrieron. Ahora sí que son clientes frecuentes, han confiado en mis videos, en mi trabajo y normalmente me mandan llamar cuando tienen algún evento para grabar algún promo en específico. Está muy padre, es uno de los hoteles más nuevos que hay en la ciudad. Tiene año y medio trabajando ya como hotel y tuve la oportunidad de grabarlo desde que lo construyeron. Les voy a enseñar un poquito del hotel. Hoy nos vamos a aventar unas tomas con este dron y con la cámara. Y bueno, hoy me traje este estabilizador que me va a ayudar a que podamos tener tomas más suavecitas, de mejor calidad y que puedan darnos un toque como más suave. Vamos a estarnos moviendo alrededor del evento, entonces esto nos ayuda mucho. Hola. Oh, este es Májate. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, luego les hago un video de este, porque también hay que calibrarlo y dependiendo de la cámara que le pongas. Pero bueno, este está ya más que listo para aventarnos unas tomas. Y bueno, si han puesto atención, esta es la misma marca del dron que uso, DJI. Y la tecnología que usan en sus cámaras, pues estuvo padrísima y entonces replicaron esa tecnología que tienen en el lente del dron con este estabilizador. Y funciona súper bien. Oigan, además de aprender de drones, de videos, miren, les voy a enseñar también. Están aprendiendo más de San Antonio. Esto es como un, bueno, como una botana que dan en los eventos que se llama Chicken on Stick y básicamente es un pollo en un palo, como su nombre lo dice. Y es como la botana de, no sé, cuando hay una feria, una kermés o un evento así como este de acá. Chicken on Stick. Listo, pues hemos terminado de grabar. Miren, ese es el hotel. Está muy bonito. Y vine aquí para dejarles una reflexión. Resulta que hace como tres años, un poco más tal vez, me vine a grabar aquí porque me dio curiosidad que estaban construyendo ese edificio. Yo sin saber qué era, me vine a grabar acá. Hice unas tomas con el dron, divirtiéndome. Y de repente se me acercó una persona y me dijo, oye, ¿le puedes tomar más fotos? Me gustaría tomarle fotos porque nosotros somos de la constructora y no tenemos a alguien que le tome fotos con dron. Y entonces fue como empezó todo. Le tomé fotos sin saber qué era. Y resulta que primero construyeron los departamentos. De un lado del edificio son departamentos y del otro lado es el hotel. Y resultó que después el gerente del hotel vio mis videos y mis fotos en redes sociales y me contrató para grabar con ellos. De hecho, mi primer video FPV adentro de un restaurante fue en el restaurante del hotel. Y bueno, lo que me gustaría compartirles es que hay una frase que me gusta mucho. Está en inglés. 90% del sucesso es el brillo. Lo que quiere decir en español es que el 90% del éxito es estar presente. Y me hace mucho sentido porque muchas veces nosotros solitos descartamos una oportunidad, ¿no? Decimos, no, ¿para qué voy? No, yo no lo sé hacer. No, ¿para qué pierdo mi tiempo? Pero el estar presente, pues no sé, en una de esas puede ser el que reciba una llamada que cambie tu vida, que reciba una oportunidad que te haga aprender, que la vida te pueda poner enfrente algo que cambie tu vida o que te ayude a impulsarte o que te ayude a desarrollarte. Y fue así como a mí me pasó. Justo estaba volando ahí. Y de ahí en adelante empecé a grabar con ellos. Y bueno, ahorita este es un video más. Pero bueno, ya tengo ahí muchos con ellos y me da mucho gusto poder apoyarlos en sus elementos audiovisuales. Y con esto terminamos el vlog del día de hoy. Gracias por acompañarme a otro video y nos vemos pronto. Bye.